Hola, buenas noches. Buenas. Gracias. Muchas gracias. ¿Buenas noches? ¡Buenas noches! Hombre, conseguir trabajo en Colombia sí es muy difícil, ¿cierto? El primer trabajo que yo tuve fue en el manicomio de Caramanchuma. Pero yo creo que el que estaba enfermo era el director. Porque cada vez que yo le pedía aumento de sueldo se hacía loco. Oiga, es una cosa horrible. Entonces yo después me fui a trabajar a una juguetería. Estaba yo de vendedor allá y entró una mujer despampanante, una rubia hermosa. Y dice, ¿cuánto vale ese Barney inflable? Y otro vendedor mirándome dijo, no señora, ese es Fosforito y trabaja aquí, no lo están vendiendo. A mí no me da risa eso. Oiga, después yo dije, no, esto no funciona. Bueno, entonces monté un restaurante de comida paisa en Caramanchuma. Vendí unos chicharrones más peludos que oreja de taxista. Oiga, ¿no? Sí, ¿verdad? Grandes. Oiga, unos chicharrones inmensos, grandes. Eran tan grandes que la gente cogía el chicharrón y parecía montando en moto. Oiga, es una cosa que vale. Y una vez entró el alcalde con la señora y dijo, Fosforito, yo para mí quiero un chicharrón bien grande. Y yo, con mucho gusto alcalde. Entonces le dije a la señora que él le tenía a la moza en embarazo. Con ese chicharrón tuvo, ¿cierto? Bueno, entonces yo dije, no, esto tampoco funcionó. Y me puse a vender comidas rápidas ahí en la calle, en la calle. Vendía hamburguesas, vendía empanadas, vendía chuzos. Me estaba yendo hasta lo más de bien. El primer día llegaron unos estudiantes y me acabaron con las hamburguesas. Al día siguiente llegaron unos albañiles, me acabaron con las empanadas. Al tercer día llegó Espacio Público y me acabó con el chuzo. Ahí mismo lo acabaron. Entonces yo dije, no, tampoco. Me puse, dizque, a vender artículos y productos para la caída del cabello. Y yo no sé por qué la gente no creía en eso. No creía. Entonces, claro. Un día iba por la calle y ¡pam! Un golpe de suerte. Un lotero me pegó un puño, ahí me dejó. Pero golpe de suerte el de mi hermano. Ah, trabaja en una empresa haciendo aseo. Con el trapero le va re mal, pero con la escoba le va re bien. Ahí mismo, a ver, tin, tin, tin. Aunque mi otro hermano, al que le gustan los deportes acuáticos, le va mejor. Sí, sí, le dijeron que se viniera para Bogotá, que aquí le iba mucho mejor. Y sí, claro. Le fue mejor, está dedicado al buceo. Maneja bus entre Bogotá y Girardot. Oiga, y ahora... Ahora que hablo de bus. Oiga, yo hice el proceso para ser conductor de Transmilenio. Yo. Me metieron, dizque, a un simulador allá en una de las estaciones de Transmilenio. Oiga, eso es tan real, que yo sentí una mano metiéndome aquí al bolsillo. Sí, claro que eso tenía una ventaja. Ya conocí a mi señora, con la que tuve tres hijas, a las cuales les pusimos el nombre de acuerdo al lugar donde las concebimos. Sí, por ejemplo, la mayor fue en un avión y se llama Cielo. La otra fue en un crucero y se llama Marisol. La tercera, si hasta aburrida, se llama Transmilena. Sí, es que... Pobreta. Yo después me volví, dizque, influenciador en redes sociales. Entonces, todo lo comunico por emoticones. Eso es de que... por muñequitos. Entonces, escribí en Facebook que me iba a casar y todo el mundo me puso las manitos de oración. Después dije que iba a meterme al gimnasio y me pusieron, dizque, un brazo así. Y estoy pensando, porque el lunes tengo cita con el urólogo y no falta el que me ponga el dedo así. Entonces, no, ya no. A ver, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!